Escuché que es cierto Que no hay paz Lo dice un viejo Lo que las cosas hayan más Dando vueltas en el cielo Pero estoy en el suelo No tengo ganas de escuchar A place, a place where spent time Stay and drink my wine A very, very special care A place, a place where spent time Con los ojos abiertos La dormida recién me entera Durante la madrugada No puedo enfocar en nada Toda está suelta Se escucha en el viento No puedo enfocar en nada A place, a place where spent time A stay and drink my wine A very, very special care A stay and drink my wine A place, a place where spent time 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 ¡Suscríbete al canal!